No, nada, que me ha hecho la maguadri que no llego, ¿eh? ¿Qué pasa? Si no me hacen ni el picao para abajo. Me cago en tu puta madre. Doce que chuta que yo cae, a ver si llego rápido para allá y encuentro un questioner volando para allá. Voy a ir para allá, Adri Voy a ir para allá 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 Voy a ir para allá